Punto final, un programa de MBM Noticias. Hoy tenemos un programa de lujo, un programa donde analizaremos problemas políticos, problemas sociales, problemas ideológicos, problemas de organización de lo que es la ciudad de Oaxaca. Y como toda capital, siempre he sostenido que las capitales son el corazón y lo que mueve toda una estructura de un estado o de un país. Cuando está enfermo del corazón, es difícil que puedas reír, que puedas hacer tus actividades normales, que puedas inclusive hacer el amor si es necesario. Y la verdad es que la importancia que tiene la buena administración y el buen manejo de una capital es enorme porque es el destino de casi todo el estado. Está con nosotros Francisco Martínez Neri, un hombre formado en las filas populares, egresado de las escuelas públicas, estudió ciencias de la educación en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con una maestría de impuestos, no en los impuestos del dedito, sino en los impuestos fiscales en el Instituto Politécnico Nacional. Ha sido rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, diputado local, presidente de los diputados en aquella época, diputado federal, y un hombre que también llegó a manejar la cultura a través de la Secretaría de la Cultura. Esa es la Secretaría de las Culturas y las Artes. Francisco, muy bienvenido, te damos las gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo una pregunta. Eras el coordinador del PRD en los últimos tiempos, en la Cámara de Diputados, y de repente el PRD tiene una confrontación con Morena, y ahora eres un candidato por Morena para la presidencia municipal. ¿Esto implica un rompimiento político-ideológico o implica una postura, digamos, no oportunista, sino pragmática, para alcanzar el poder? ¿Qué es lo que te motivó a hacer este cambio? Yo creo que es un rompimiento político-ideológico, porque a la hora en que el PRD se inclina por la participación y el apoyo a un candidato de derecha en la presidencial pasada, evidentemente yo tengo que tomar partido. Yo no consideré que el apoyo a Ricardo pudiera ser lo mejor, en cambio sí pensé que apoyar a Andrés Manuel López Obrador era lo propio, y desde luego fue un rompimiento ideológico, y fui a platicar con Andrés Manuel, lo acompañé en su gira, rompí con el PRD, decentemente como tienen que hacerse estas cosas, agradeciendo por supuesto la oportunidad. Yo siempre fui externo del PRD, le agradecí al PRD el esfuerzo que hizo para postularme en su oportunidad, creo que hice un papel decente, hasta donde desde luego pude alcanzar en términos de productividad también, y fue necesario agradecerles y decirles, bueno, hasta aquí llego yo, mi camino es otro. Entonces es un rompimiento ideológico, desde luego. Esto es muy bueno que lo... Claro, es por una razón, yo he entrevistado a otros compañeros que han estado en diferentes partidos, de repente aparecen en Morena, y cuando les preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Cuál fue tu motivación ideológica? Dicen, no, es porque nosotros queremos ganar los puestos, y está bien ganar los puestos con presupuestos, pero también pues eso como que es una falla a tus propios gentes que te brindan la confianza para esto. La otra pregunta que yo te quería hacer era, Morena indiscutiblemente en todos los esquemas de investigación tiene mayoría, tiene una simpatía importante, ahorita Andrés Manuel López Obrador está en 61% de aprobación, que es una aprobación bastante halagadora, vamos a llamarle así, ante una situación difícil que ha vivido el país de pandemia y crisis económica, más una crisis política, que obviamente está provocada y dirigida para tratar de fastidiar y debilitar todo el proyecto político ideológico de Andrés. Pero hay lugares en donde se complican más. Cuando un presidente municipal, por ejemplo en el caso de Oaxaca, lo digo con toda la responsabilidad que lo tengo que decir, que surge como no un militante de la izquierda, un militante morena, sino como una gente formada en el Consejo Coordinador Empresarial, como representante del Consejo Coordinador Empresarial en Oaxaca, y por el efecto de Morena llega a la presidencia municipal. Y los resultados no son tan buenos, no son ni siquiera los esperados. Hay serios problemas. En este proceso en que tú vas a enfrentar a un grupo preista importante y fuerte, porque en Oaxaca ese grupo ha tenido bastante control y bastante manejo, y ahorita tiene la gobernatura. En esas condiciones, ¿cuáles son los problemas que tú quieres resolver primero y qué es lo que le ofrece a la ciudadanía? Bueno, en principio yo creo que habría que devolver la confianza a la ciudadanía y desde luego también hacer un análisis crítico de lo que en términos de partido hicimos y no hicimos. Yo creo que hay esfuerzos que se realizaron en este periodo, que se han venido realizando, y que también ha habido obstáculos de diverso tipo. Un obstáculo grande es el problema de la pandemia, que no permite mucho la movilidad en el manejo de las cosas para resolver problemas de carácter social, sobre todo los que tienen que ver con infraestructura. No se puede trabajar de manera amplia con un número importante de personas precisamente por el trabajo. Pero si trabaja en su casa. Desde luego, se trabaja en determinados niveles, pero me refiero a la obra pública, es decir, no se puede reunir a un número importante de personas para hacer obra pública, entre otras cosas, por estos problemas de control de la salud. Eso imposibilita el manejo de algunas cosas. Pero bueno, hablando en términos generales, yo creo que lo que tenemos que hacer es devolver la confianza a la gente, decirles que las cosas sí se pueden hacer y que se puede trabajar desde muy temprano hasta muy tarde, sin perder tiempo, y que desde luego se puede lograr una convivencia fructífera, favorable a la inversión, favorable a la educación, favorable a todos los actores que confluyen en la vida social y que es el motivo de vivir en una ciudad. Es decir, lo que tiene que hacer un gobierno municipal es lograr la mejor convivencia. Y eso pasa por todos los ángulos, por todos los sectores de la vida social. Y eso se puede lograr. Y eso hay que decirle a la gente, que es posible lograrlo. Y que en el sentido concreto de una participación nuestra más adelante, seguro que ese va a ser el motor fundamental de un trabajo. Nuestra compañera de medios, ¿qué le preguntaría? Pues yo creo que le preguntaría, ¿cómo es que planea usted brindarle esa confianza a la ciudadanía? Porque digo, la ciudadanía de entrada sí confió en el partido, Morena, ¿no? Pero, pues a consecuencia de que no hubo un cambio real y no hubo, como dice, los resultados esperados. ¿Cómo daría esa confianza otra vez si el candidato anterior no la dio? ¿Cómo es que usted brindaría esa confianza? ¿Qué utilizaría, qué estrategias usaría para brindarle esa confianza a la ciudadanía? Fíjate que yo empezaría por comentarte que mi nominación, mi postulación, nace de una encuesta. Y en esa encuesta, pues hubo una serie de preguntas a ciudadanos de Oaxaca, de la ciudad de Oaxaca. Y ahí surgió esta nominación. Yo diría que la confianza que podemos infundir en la gente tiene que ver con el, en principio, con el conocimiento que tiene de las personas. Estos tiempos mandan eso. La gente tiene confianza en las personas en sí mismas. Y diría que ese sería el primer mensaje. Si ellos en su oportunidad, si los ciudadanos de la ciudad de Oaxaca votaron por una nominación para mi persona, me parece que ahí está un primer signo de confianza. Lo otro será, desde luego, también el reconocimiento de una trayectoria de trabajo. Cuando hemos ocupado algún cargo de carácter público, lo hemos hecho con el mayor empeño, con la mayor fuerza. Como decía hace un momento, levantándonos muy temprano, durmiéndonos muy tarde, porque las oportunidades son pocas. Y creo que eso ayudaría mucho para recobrar la confianza. Y un ciudadano, ¿qué le preguntaría? Pues primero, gracias por el espacio contador. Muchas gracias. Hemos estado nosotros trabajando por casi 15 años en sociedad civil organizada, tanto en un esquema académico como un esquema territorial, y hemos recogido algunos temas que me gustaría conocer su opinión, maestro Nery. Son cuatro ejes, principalmente, que desde el Colegio de Profesionistas, que tengo el honor de presidir, hemos recogido, encontrado, pero quisiera concentrarme en dos. Primero, en la ciudad capital existe una serie de necesidades diversas, algunas que coinciden, pero la principal es que la autoridad municipal maneja un esquema administrativo ya obsoleto para la naturaleza de nuestro municipio. Es un esquema centralizado administrativamente que en esta pandemia se exacerba la necesidad de que el municipio se acerque. El único esquema de acercamiento es que los conviven, los comités, en los mercados, en las escuelas, se acerquen a la gestión al centro. Pero no hay un esquema en donde el municipio se acerque. El primer planteamiento que hacemos desde el Colegio de Profesionistas es descentralizar el gobierno capitalino. Que el gobierno se acerque para que las obras lleguen a todos lados, que también el sector turístico pueda ver hacia otros lados, que el sector económico pueda emanciparse en otros lados, pero eso requiere de que se salga del centro del municipio. Desde la priorización de obras, donde no se contemplan a muchos convives, muchas agencias tampoco tienen las herramientas y los colmillos propios, son instancias auxiliares, que sirven de tapón político para el ayuntamiento. Ese es el primer esquema que me gustaría conocer, su opinión, maestro, sobre el modelo administrativo del ayuntamiento y cómo transitar a ser más cercano a la gente, en ir a donde está la gente. Nosotros le llamamos descentralizar el gobierno capitalino. Y por otro lado, algo que hemos abanderado en el colegio por casi 10 años, que es el servicio profesional, la profesionalización del servicio público. Ni en el Estado, ni en los municipios, y más en el capitalino, existe un esquema de profesionalización, se siguen dando los cargos a los que estuvieron en campaña, sin el perfil en muchas ocasiones, y eso genera un círculo y posibilidades amplias de corrupción, porque tú se la pagas a quien se la debes, y si te la debes a ti mismo, pues obviamente te esforzarás por ser eficiente, por obtener mejores resultados y brindar un mejor servicio al público. Es el segundo eje de los cuatro que hemos trabajado, maestro, y me gustaría escuchar su opinión, descentralización del gobierno capitalino, por un lado, la necesidad o no que existe de ella, y por otro lado, la profesionalización de los servidores y servidoras públicas municipales. Nos permite, antes de que continúes la respuesta, vamos a un corte y regresamos. Procesol Informa, un programa donde conocerás todos los temas médicos que a ti te interesan. Los profesionales de la salud responden tus dudas. En las redes sociales de MVM Noticias. Procesol Informa. informa de Enfin mientras historias de Vula, Amigos, regresamos en punto final. Estamos con el maestro Francisco Martínez Neri. Maestro, dos preguntas que llevan lumbre. Yo no digo que son de béisbol. ¿Usted no le gusta el béisbol o sí? Me encanta. ¿Sí le gusta? ¿Te gusta el béisbol, el fútbol? Bueno, prácticamente todos los deportes. Pero el béisbol es un negocio. Sí, también. Bueno, digo, ya ve que luego se dicen cosas de dos mil millones de pesos. Bueno, ¿rescataría usted el estadio para el pueblo, no para un negociante? Los estadios debieran ser para el pueblo, así de entrada. Pues es la universidad. Desde luego. Ojalá. Bueno, me gusta. Bueno, pues un poco entrando a las preguntas que hace Jorge, en principio cuando plantea la pregunta me remonto al año de 1521, ¿no? La creación de los cabildos en la Villa Rica de la Nueva Edad de la Cruz, ¿verdad? Y fíjate, Jorge, que los esquemas administrativos propiamente vienen de esa época, ¿no? Y desde luego que tenemos que reaccionar ante una realidad que es esa y que no ha tenido modificación y que requiere cambios profundos en la parte del enfoque administrativo. Bueno, yo he vivido mucho la administración, soy contador público y desde luego que tengo mucho que ver con los temas administrativos. Y uno de los problemas graves que veo es ese precisamente. O sea, a 500 años de la llegada de los españoles seguimos con un esquema fundado por ellos, que no funciona. Los miembros del cabildo van cada ocho días a ver qué pasa, ¿qué hay? Y a cobrar. Y a cobrar. Eso no puede ser. Si bien es cierto que debe preservarse la parte legislativa del cabildo, que es importante, es necesario hacer cambios estructurales para que el manejo de la cosa pública pueda pasar por un esquema distinto y que desde luego llegue al extremo de estar atendiendo los diversos espacios geográficos que requieren de la atención municipal, los servicios, por ejemplo. Entonces, eso me lleva precisamente al hecho de comentar que va a haber necesidad de hacer cambios estructurales y esto toca la Constitución. Sí. Hay que modificar el 115. Sí. Y eso hay que hacerlo a nivel nacional. Sí, sí, sí. Pero tenemos que hacerlo aquí como experimento. Yo quisiera que Oaxaca pueda constituirse en un ejemplo de lo que puede hacerse a nivel nacional. Desde luego, cambiar esas estructuras. Y una cosa bien importante que tú mencionas es necesario estar con la gente, trabajar con la gente, porque yo no puedo concebir la existencia de un municipio en donde la gente no participe en la transformación de su realidad. Yo decía hace un momento que un municipio tiene una característica fundamental, es el lugar de convivencia de las personas. Y entonces todos debiéramos estar muy interesados en convivir bien, que no haya basura, que los servicios municipales funcionen, que la vigilancia la procuremos todos, que la salud la procuremos todos. Es un trabajo de todos, pues. Entonces, un modelo incluyente con la ciudadanía, un modelo administrativo que cambie esas viejas concepciones administrativas, me parece que es urgente, no solamente en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, sino en todos los municipios del país. Fíjate, perdón por la interrupción. Sí, sí, no, adelante, adelante. Yo hice varios trabajos de desarrollo municipal, inclusive uno lo hice con el maestro Reyes Heroles, en aquel programa de los 100 puntos famosos, ¿de acuerdo? Y yo le decía, maestro, ¿por qué tienes tanto interés en los municipios? Me dijo una cosa que siempre se me quedó. Mira, en México la gente vota por el presidente, más o menos le interesa, por el gobernador, pues le interesa más o menos. Por los senadores, los diputados federales y locales les vale gorro. Dice, pero por los presidentes municipales se matan, porque es el primer escalón de contacto entre la autoridad y la sociedad. Hay mucho interés de la sociedad del municipio, de los habitantes de un municipio, para votar por su presidente municipal, o su presidenta municipal, es cierto. ¿Verdad? Sí. Este es básico. La otra pregunta era la de… En el tema, sí, claro, claro, Sócrates, el tema de la profesionalización del servicio público. Ah, sí, claro, ese tema es fundamental. Yo creo que habría que continuar trabajando en términos legislativos por la profesionalización. No es concebible la existencia de esquemas en los cuales cada vez que llega un nuevo presidente trae a sus amigos, para colocarlos en algún lugar. La profesionalización, el servicio profesional de carrera son necesidades fundamentales para el desarrollo de los municipios, de los estados y de la federación. Debería ser, desde luego, un tinglado, ¿verdad?, horizontal, que permita que puedan estar allí, en el servicio público, las personas más preparadas. Y que estén, desde luego, constantemente fortaleciéndose a través de conocimientos. ¿Y no se genera una tecnocracia? Yo creo que no. Yo creo que no, porque sería el mérito. Y si encontramos una buena fórmula o forma para la evaluación permanente, creo que pueden resultar de ahí muy buenos servidores públicos. A ver, yo pregunto varias cosas. Nuestro problema en Oaxaca ahorita es el agua, por ejemplo, en esta temporada. Uno de baile. No. Aquí se vende, yo compro, me toca, yo creo que a todos nos ha tocado comprar las pipitas de mil quinientos pesos, ¿verdad?, para poder pasarla y sobrevivirla. Ahí es un gasto enorme y nadie tiene control, ni de la extracción ni de la venta. Es decir, ese es uno, el agua. Tenemos problemas serios de abastecimiento de agua en toda la entidad. Y en las ciudades ya manifiesto, aparte por los altos consumos que tienen los visitantes, que son importantes también para el desarrollo económico. Tienes el problema de la movilidad, es decir, mucho control, pocos espacios reales y baratos para el transporte público. Malos espacios, aparte, inseguros, la inseguridad pública que ya se manifiestan en las calles y los abastecimientos. ¿Cómo lo resuelves? Bueno, son varios problemas. Y a propósito, empezamos con el agua. Un día, un visitante de esos desiertos de Sonora, muy a propósito de que aquí alguien se quejaba del agua. Y estábamos en un hotel, por cierto, en la parte alta de la ciudad. Nos dice, no comprendo cómo es que ustedes sufren de agua. En Sonora ya lo resolvimos en muchos lugares. Y veo esos cerros, decía. Veo esos cerros. Y veo que no los ocupan para la retención del agua. Así es. No comprendo, decía él, porque es que hablan de un problema cuando tienen la solución ahí. Yo creo que las soluciones desde luego son diversas. Algunas son de muy largo plazo. Pero tenemos que encontrar soluciones duraderas. Y una de esas es precisamente estos cerros que tenemos al lado. ¿Sabes cómo le pusieron a Francisco Franco cuando comenzó a hacer pequeños recipientes de agua? Para corrarlas. Pero resolvió el problema del abastecimiento. Fíjate que hay una cosa muy importante. Acá en San Andrés Isla Huaca, te comento rápidamente. Empezaron a hacer retenes. Deben tener ahora como 15, 20 retenes de agua. Los venaditos empezaron a bajar. Y entonces dicen las señoras, nosotros teníamos que echarle de pedradas a los venados que se vengan a comer nuestra alfalfa. Fíjate qué cosa tan hermosa, ¿no? Sí, claro. O sea, fíjate lo que se puede lograr con decisiones que no son del corto plazo. Yo creo que un municipio tiene que pensar en el futuro y no necesariamente en estar pavimentando calles, ¿no? Yo creo que hay que encontrar soluciones duraderas, importantes, profundas, como esas, pero que resuelvan el problema de aquí a muchos años. Hay que sembrar para cosechar más adelante. O sea, eso implica lo que él decía, la participación de la ciudadanía. La participación de la gente, la descentralización de los servicios, la profesionalización de los servidores públicos. La administración. ¿Por qué no se puede estar improvisando cada tres años? Debe haber también, por otra parte, en el caso de los servidores públicos, pues una seguridad en el trabajo. ¿Y la seguridad? Y la seguridad pública, que es un problema serio, grave, que yo creo que tenemos que depositarla en gran medida en los ciudadanos. Los ciudadanos pueden hacer un gran trabajo de apoyo a la seguridad pública, desde luego en las esferas de sus atribuciones, que habría que también establecerlas hasta en ley, ¿no? Porque es peligroso y hay que tener cuidado. No se les pueden encargar funciones que están dadas para la policía, por ejemplo, pero sí pueden coadyuvar. Y hay muchos modelos, en muchas ciudades importantes, en donde desde un teléfono, ¿verdad?, conectado a una central, se puede decir, a ver, aquí hay un problema, y rápidamente se responde a la problemática. Y está ahí el ciudadano. Sí, por ejemplo, yo te digo que en nuestra calle nos organizamos y establecimos una relación con el secretario de Seguridad, y cuando había algún ratero por ahí, lo llamábamos y inmediatamente... A que hay un problema, ¿no? Si hay alguien que está ahí, ya tiene dos horas merodeando, ¿no? Hay que reportarlo. O hasta dentro de las cosas. Y hay muchas cosas, desde luego, son cuestiones elementales las que estamos aquí hablando, pero de ahí puede desprenderse todo un conjunto de acciones que permitan la seguridad. ¿Esto tendría que generar un sistema de manejo con la propia sociedad civil? Sí, desde luego. Y también atender los problemas sociales, porque si hay inseguridad, si hay personas que se dedican al robo, al hurto, es porque hay un problema social. O porque hay mucha complicidad también. Porque hay complicidades, pero porque hay también un problema social seguro de falta de empleo. O sea, los problemas sociales no nacen así nada más. Pero yo he visto rateros bien vestidos. Sí, claro. Desde luego van a ser las excepciones también. Sí, claro. No, por supuesto. Y de cuello blanco también. Ah, bueno, esos hay demasiados todavía. Por favor. Yo tengo una pregunta. Sí. Con base a su amplia experiencia en el ramo incluso educativo, diputaciones locales y demás, ¿cuál cree usted que sea el tema así muy puntual que le urge a resolverse a Oaxaca de Juárez? Y digo, sabiendo que se tiene un reto muy grande, que se viene todo lo de la pandemia, este, conjugando esto de la pandemia y aunado a los problemas que ya están latentes en la ciudad, ¿cuál considera usted que sería el puntual a resolver entrando, entrando en dado caso, no? ¿Qué sería como el principal que usted implementaría para echar para adelante? Fíjate que el problema más serio, lo hemos observado en todas las encuestas, es el problema de la inseguridad. Ese es el problema, una barra enorme. Y luego ya siguen otros, ¿sabes cuál es el que sigue? El económico. Es decir, la pandemia nos está dejando en una situación bien grave. Y creo que no ha habido una respuesta nacional importante para dotar a la gente de ciertos recursos para hacer frente a sus necesidades económicas. Aparte, claro, ha habido toda una serie de programas de apoyo para adultos mayores, para jóvenes, para estudiantes, etc. Pero me parece que ha faltado mayor impulso a la empresa, a la pequeña empresa. Y desde luego, a muchas personas que hacen de la venta de pequeños productos o de productos perecederos, muchos de ellos o algunos bienes no perecederos, ha faltado mayor impulso económico para ellos. Entonces, el siguiente problema, después del problema de la inseguridad, es el problema de la economía. Entonces, tenemos que trabajar muy fuertemente para ensayar modelos de participación económica, financiamientos, búsqueda, desde luego, de oportunidades para el ejercicio de la pequeña industria y del comercio, para que la gente tenga la posibilidad de obtener ingresos y resolver su problema económico. Ese es el segundo problema. Y el problema de la pandemia nos está arrinconando en estas circunstancias. Lo hemos paliado por los ingresos que mandan nuestros placeros, ¿verdad? Lo hemos paliado por los programas estos de apoyo a las clases marginadas. Pero no hemos resuelto una cosa. Hay grupos ahora ya de reacciones ideológicas. Y muchos dicen, no, es que malgastan el dinero porque lo mandan a la gente que solamente lo va a gastar, pero no va a producir. ¿Sí? Y por el otro lado, todos sabemos que si no se reactiva el mercado interno, local, tampoco se reactiva las propias empresas y las industrias y hay más pérdida de empleos. Se les olvida en 1929 en la gran crisis económica, en donde en Estados Unidos daban recursos, inclusive se ponían a hacer agujeros para sembrar árboles y cosas por el estilo, ¿no? Es decir, aparentes trabajos que no eran productivos, pero que reactivaron el mercado interno, ¿no? Esto va a ser fundamental porque yo creo que apenas viene el problema, lo vamos a resentir y ya en poco tiempo vendrá, el problema de la depresión económica. ¿Cómo apoyarías a que no se diera? Yo creo que tenemos que recurrir en ese sentido a la federación. Estamos hablando de recursos muy importantes. Tenemos que gestionar en la federación recursos para las personas que van a realizar actividades productivas y tenemos que generar una preeminencia de esas actividades. Porque solamente la actividad productiva genera riqueza. Y entonces necesitamos generar riqueza. Y creo que por ahí estaría la beta fundamental. Recursos estatales, recursos municipales y recursos federales para suministrarlo a la gente que empieza a producir. ¿Tú piensas que en cualquier momento vamos a tener que actuar con emergencias? La vida nos está poniendo esos retos. Hoy estamos viviendo una vida de emergencias. Ya se habla de la tercera ola, de este problema pandémico y que vienen otros problemas de contagio más adelante. Yo creo que tenemos que prepararnos y prepararnos bien y ser consistentes en el manejo de las cosas. El otro asunto relacionado con... La progenización de la paridad. De la paridad. Me parece que un tema fundamental hoy día es el tema de la mujer, para llamarlo de alguna manera genérica. Yo digo que quien esté en contra de este gran movimiento de la mujer va a ser arrollado. Hoy día o tomamos en consideración una cosa así. Hoy día estamos viviendo un empuje extraordinario de las mujeres. Fíjate que a mí a veces me cuesta un poco de trabajo entender las manifestaciones de violencia. Pero también me pongo a pensar sociológicamente hablando. Y si no fuera así, si simplemente ellas dijeran aquí está mi denuncia, gente, atiéndame por favor. ¿Será que las atenderían? Yo creo que no. Las revoluciones son así. Son violentas. Y muchas veces afectan el interés de los demás. Pero son las que cambian radicalmente las sociedades. Si partimos de ese hecho, yo creo que por convencimiento, y ese es el caso personal, no por el empuje de un movimiento, sino por convencimiento tenemos que cambiar estructuras. La igualdad, la paridad en los gobiernos tiene que ser una cuestión fundamental. Y tenemos que instrumentarla desde las células municipales, pasando por todos los esquemas de gobierno que hay en los países. Amigos, les agradecemos mucho su presencia en Punto Final. Martín Neri, te agradecemos mucho esta claridad con la que nos explican muchas cosas. Y bueno, de la claridad a la acción, yo creo que tiene los elementos para hacerlo. Gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes por su atención. ¡Gracias!